Tengo una carta que nunca te di, casi te la doy y me arrepentí Siempre preocupado por cuidarte a ti, que nunca me tome el tiempo de pensar en mi Tengo una carta que nunca te di, casi te la doy y me arrepentí Siempre preocupado por cuidarte a ti, que nunca me tome el tiempo de pensar en mi Tu modo en la cama, pensar que me faltó, me pongo a imaginar si te sientes como yo Aunque en verdad lo dudo porque tu mi amor, estabas lista pa' soltarme pero yo no He estado pasando por un mal momento, desde que te fuiste siento que no siento Aunque a veces escucho un latido aquí adentro, me siento vacío y apagarlo intento Te tomo poco tiempo arruinarme la vida y toma en el doble de eso curarme esta herida Solamente finges estar arrepentida, si tanto te importara esta canción existiría Yo sé que lo arruiné y por eso te pido que nos demos un tiempo Confundí a mi corazón creyendo que todavía podíamos salvar esto Tengo una carta que nunca te di, casi te la doy y me arrepentí Siempre preocupado por cuidarte a ti, que nunca me tome el tiempo de pensar en mi Odio el amor porque siempre es tan injusto, si amor nos queremos porque no estamos juntos Odio las historias con finales inconclusos, por nuestro pena la nuestra hay que darle uno Sé que si eras tú, pero no era el momento No quiero forzar algo que me daña por dentro No importa cuánto bulla, en cada canción te encuentro Me resigno a olvidarte, ahora ni lo intento Tengo una carta que nunca te di, casi te la doy y me arrepentí Siempre preocupado por cuidarte a ti, que nunca me tome el tiempo de pensar en mi Tengo una carta que nunca te di, casi te la doy y me arrepentí Siempre preocupado por cuidarte a ti, que nunca me tome el tiempo de pensar en mi